...de tu divina y al condenar la postura de tu sanguina y el espíritu se aleja de tu malestar Te adoro a ti, te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y el espíritu se aleja de tu malestar Te adoro a ti, te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré Te adoro a ti, te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré Te adoro a ti, te adoro a ti te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divina Y al contemplar la hermosura de tu santidad Te adoro a ti, te adoro a ti 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 Y al estar aquí delante de ti te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoro a ti Te adoro a ti, 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 te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoro a ti Te adoro a ti, 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 te adoro a ti Y siempre quiera estar para adorar y contemplar tu santidad, me adoro a ti, me adoro a ti, me adoro a ti, me adoro a ti. Oh, te adoramos, mi fe, aleluya, digno eres, toda gloria, toda alabanza, soberoso es nuestro salvador, aleluya, bendecimos tu nombre, aleluya. Que le eche toda gloria, toda alabanza, soberoso es nuestro salvador, aleluya. No es bueno, ya puede, no es bueno, aleluya. No es bueno, ya puede, no es bueno, aleluya. Bendito, chavos. Vamos a pedir, ¿verdad?, que baje, que este estanque, ¿verdad?, sea devolvido, ¿verdad?, que sea la condición que tengamos, sea física, sea mental, sea espiritual, podamos entrar en este estanque y vuestras aguas puedan ser devolvidas y podamos encontrar eso que hemos venido a buscar en esta noche, aleluya. Poderoso, aleluya, te adoramos, bendecimos tu nombre, aleluya. Aleluya. Más te doqué, me ama hoy, veja hoy, como tú dices, me ama tu gloria, me ama tu gloria, veja hoy. Como dijiste, me ama tu gloria, me ama tu gloria, desde mi fiebre, con tu luz. ¡Aleluya! Más te doqué, me ama tu gloria, me ama tu gloria, me ama tu gloria, veja hoy. Como dijiste, me ama tu gloria, 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 me ama tu gloria. Me ama tu gloria, me ama tu gloria, me ama tu gloria, me ama tu gloria. para abrazarme, envuelves en tu amor. Oh, ven, mi abuelo, ven como dijiste de la maturola, de la maturola, oh, ven, mi abuelo, ven como dijiste de la maturola, de la maturola, oh, ven, mi abuelo, ven como dijiste de la maturola, de la maturola, oh, ven, mi abuelo, ven como dijiste de la maturola, de la maturola, gloria, 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 gloria.